de este tremendo asalto que ocurrió cerca de las 8 de la mañana en aquella esquina que vamos a mostrar con el compañero Hernán Lescano. Allí en esa esquina fue donde dos motoasaltantes descendieron del biciclo, rápidamente le asaltaron a una adolescente de 14 años, le sacaron su celular y se fueron nuevamente porque una vecina se percató de la situación y empezó a gritar. Ella quedó con algunas lesiones en su brazo derecho, vamos a preservar la identidad de ella y para mostrar la parte de donde ella quedó afectada. Estamos aquí con la señora, ella es su mamá, ¿no? Yo soy su madre. ¿Nombre me podías decir? Daisy Delgado. Doña Daisy, para que nos digas que, ¿cómo te sentís luego de esta situación? Yo ahora mismo estoy muy asustada, no sé más cómo voy a enviar la obra a los adolescentes o a la criatura en la despensa porque se fue a comprar yogur nomás para desayunar porque como hace demasiado calor, no quieren el café ni el cocido, entonces se fue a traer yogur como es más refrescante y apenas salió enseguida, ella volvió pero no me contó enseguida, estaba blanca como papel y lo que logró decirme fue, casi me apuñaló, llevó mi celular. Y ahí le pregunté, yo me fui a la calle y ya estaban todos los vecinos porque una vecina se percató y empezó a gritar. Pero dice que le dijo, o sea, las palabras que le dijo fue, hola mi amor, y le tiró ya, le tiró al piso y al tirarle al piso le puso el puñal en la panza y le empezó a, además no sé, a buscar algo porque el celular no tenía en la mano, tenía en la cintura. Y es como que le vino en el video que estaba en el circuito cerrado, es como que le vino con todo o nada, como para buscar algo, no solamente algo visible, sino cualquier cosa como para llevar. Porque ella se iba a la despensa y no era que iba jugando famoso por el celular, ella no mostró que tenía. No, 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 ella lo que tenía era un cuadernito en la mano que se le cayó porque como en la despensa tengo una libreta, entonces por libreta nomás se fue a traer el yogur. Y no tenía en la mano el celular, tenía en la cintura, sino que él, dos cuadras antes, también una señora se fue a hacer la denuncia en la comisaría 13 de que también la asaltó frente a su casa. Ella se fue a comprar de la panadería Gañeta, ahí cerca del, acá cerca de la parada de la línea 15, cerca de la escuela Sagrado. Y cuando iba a ingresar a su vivienda, se hace la moto parosa y al bajarse ella le pone el puñal en el estómago, dice. Y le dice, y empieza también a manos alza. Casi misma situación que la de tu hija. Eso fue ocho y cuarto la denuncia. Y mi hija fue ocho y media. O sea que de ahí vino y hizo otro asalto. O sea que yo creo que estaban haciendo una seguidilla de asalto. Le encuentra quien le encuentre. Porque esto si de repente la gente está viendo, seguramente habrá más víctimas como estás comentando estos casos. Dice que es una moto cobrador azul, como veo en el video. Están entre dos, uno tiene la remera paraguay y otro remera blanca. El de remera paraguay fue el que le asaltó a la señora. Y el de remera blanca el que le asaltó a mi hija. Cambian, se cambiaron de chofer y el que va atrás. Además, no solamente asaltan sino que ahora son muy violentos. Son muy violentos. Dice que el directo, el puñal, hacía a la panza del estomago. No, era un cuchillito. Era, no, era un puñal. Era muy fino y era largo. Muy filoso. La señora se quedó choqueada. ¿Por qué no encontramos en la comisaría? Era la misma denuncia. Y yo también me fui a denunciar. Y era muy parecido. Y para mí que eran las mismas. No, posiblemente sean los mismos motochorros. Ahora, seguro que habrá hecho más asaltos alrededores o otras ciudades aledañas. No sé. Ahora, doña Dice, con relación a lo que es la zona. ¿Es tranquila o se suele caracterizar por estos hechos de inseguridad? La verdad que sí, ya hubo tipo de asalto. Una vez ahí a la vuelta, un muchacho que se le valió, salió también en la prensa, porque quiso llevarle su moto. Y se le quedó, creo, la bala por ahí. Pero eso fue de las once y media de la noche, muy tarde. ¿Te sorprende porque fue plena luz del día? Ocho y media de la mañana, muy temprano. Mucha gente está por afuera, porque muchos vecinos se percataron. El señor de la otra esquina vio y vino también para ver qué fue lo que pasó. Mi hija se quedó, ella no habló, ella no gritó, ella no hizo nada. Ella vino y se quedó así, después le miré y estaba blanco su cara, su boca, todo. Y lo único que logró decirme fue, casi me apuñaló y llevó mi celular. Y ahí yo me asusté, salí a la calle y no encontré nada. Y los alrededores, ese fue el único circuito cerrado. La otra señora dice que no hay ni uno cerca de su casa. Pero creo que son muy agresivos. Pero ahora se quedan con un miedo terrible, porque esa media cuadra de tu casa. Media cuadra de mi casa, nunca los niños acá de la cuadra, la mayoría se van a la despensa, traen un yogur, una galletita, porque quieren, pero nunca se lo asaltó a niños ni adolescentes la primera vez. Y muy, muy lujo, la luz, ¿cómo se dice? A plena luz del día. Y yo creo que no sé si son de gente de por acá, porque no se percataron que había circuitos cerrados ahí en esa cuadra, ahí por todos lados. Ahora, con relación a el actuar de la policía, grupo Lince, recorren por la zona. El Lince no está, yo no les veo casi recorrer últimamente. Yo creo que ni en las fiestas, yo no les vi pasar por acá. Yo creo que la comisaría 13 debería hacer un patrullaje un poco más seguido por esta zona. ¿Es barrio centro? Es barrio centro, uno. Dos, hay mucha gente con problemas de vicio. La drogadicción es un problema ciudadano, o sea, mundial parece el huevo, pero allá en la esquina suelen juntarse muchísimo, es plena luz del día. Pero a ellos casi se le conoce, siempre se le ve, pero las personas que vinieron ahora posiblemente no sean del barrio porque no conocen la zona, o vienen a intentar hacer algo, o no sé. Pero lo que mi hija me dice es que parece que estaba muy drogado, muy eufórico. O sea, era otro... Por la forma en que actuaron también. Por la forma en que actuaron era a todo o nada. Porque le tiraron a tu hija... Sí, a la otra persona también. Solamente porque alguien se percató, yo creo que no les hizo nada, pero yo creo que vinieron a todo o nada. En el video se ve que vinieron como para llevar cualquier cosa o algo, algo así. Era la forma de actuar de estas personas. Ahora se sienten con miedo para mandar a su hija. Para mandar a la vereda, parece que no vamos más a sentarnos, o sea, está difícil la situación, al miedo también. Yo medio que no me siento ni nada tan bien todavía. Pero está recuperando, está creyendo lo que pasó. No, pero yo creo que después, recién voy a, como que voy a quedar más mal porque ya no voy a poder más mandarle ni a la despensa a traer galletas o algo. Yo creo que ya no... Porque es una rutina que suele hacer ella, suele... Suele hacer siempre a la mañana, a la tardecita, pero nunca hubo ese tipo de problema en la zona, de que se la asaltó así de día, por ejemplo. Esa ruta es nueva, desde que se hizo el... ¿Qué tramo es? Ese es Pedro, como es, Pedro Juan Caballero, ese, ese asfaltos es como nuevo, por el tema de que sale a Acceso Sur directo, por el tema de que se está haciendo el superviaducto. Sí. Entonces, Ese sale a Ñembú, acá te va a San Antonio. Conecta con varias ciudades. Sí, y puede salir a Acceso Sur también. O sea, conecta a varias ciudades realmente. No sé si hay otro tipo de denuncias, yo creo que seguro que ha de haber más denuncias de estas mismas personas. Porque estaba haciendo asaltos seguidillas. O sea, a quien le encuentre era el tema. Por la calle, a quien le encuentre, no alcanzaba. Sí, creo que fue algo así. Porque a la señora y después a mi hija y después no sé a quién más. Seguro que ha de haber más personas. Muchas gracias, doña Ney. Gracias a usted. Lo que yo pediría es a la comisaría 13 o a los lince que haga un patrullaje. De día, de noche y de madrugada. Sería muy bueno que haga un patrullaje por el barrio centro, por lo menos. Ahí está la señora Daisy contándonos este hecho tan lamentable, terrible realmente, porque imagínense, ella se iba con la libreta para comprar yogur para poder desayunar. Y le salen estos delincuentes que de esta manera atacan, de manera violenta, dejando rastros de daño en el brazo. Luego, para que se pueda recuperar también psicológicamente, volver a ir a caminar sola. Ya va a ser mucho miedo para ella. Y esto hay que trabajarlo posteriormente con la familia. La familia seguramente van a estar poniéndose en campaña para poder trabajar a ese lado. Y por otro lado, también el pedido de la mamá con relación a la comisaría 13, para que puedan hacer un poco más de patrulla. Para de esa manera estar tranquila la familia y mandar nuevamente a la despensa a sus hijos. Claro, Raúl, porque un dato no menor que mencionaba también la señora, es que esto no está lejos, al menos la zona en donde ocurrió el caso que ella mencionaba, el caso que le ocurrió a su hija, no está lejos de la comisaría. Estamos creo que a tres cuadros. Tres, cuatro cuadras. No estamos tan lejos de la comisaría, estamos cerca. Es el barrio centro de Villa Liza y además, por lo que comentaba la señora, de que no fue su hija la única víctima, sino que había varias víctimas. Es una seguidilla que se viene dando en la zona. Sí, no, mencionaba, en media hora, según el cálculo que ella estaba haciendo, en media hora, dos asaltos ahí en esa misma zona. Otra vecina que también fue víctima. Y ahora, muy importante lo que decía Raúl, porque realmente el daño, a pesar del daño físico que ella sufrió, porque vemos que tiene raspaduras, golpes en el brazo, lo que va a costar ahora para que ella pueda salir nuevamente de su vivienda sola. Estamos hablando de una persona que se abalanzó, se tiró sobre ella, invadió completamente su privacidad. Y decía la señora, ella ni siquiera tenía el celular en la mano, ni aunque tenga el celular en la mano, ¿verdad? Exactamente. Pero, en serio, qué terrible la forma de actuar este hombre. Y esperemos que también haya otra cámara por la zona donde se pueda ver, por lo menos, el recorrido que tomaron estas dos personas. Si uno observa las imágenes... Sí, vamos a estar verificando... Sí, Raúl, como te decía, si uno observa las imágenes, el joven directamente va a la chica, directamente se baja y tiene fija ya el objetivo y actúa de manera sumamente violenta. Y como mencionabas, Ale, el daño psicológico, el temor que va a tener esta joven ahora para volver a salir sola de su casa a cualquier hora del día, es algo lamentable lo que está ocurriendo, Raúl. Sí, es así. Vamos a estar recorriendo nosotros la zona para verificar si hay más imágenes del circuito cerrado y hacer el seguimiento por dónde fueron estas personas y, por supuesto, también recabar más informaciones desde la comisaría 13 con relación al otro hecho denunciado. Exactamente, Raúl. Vamos a estar al pendiente también de cualquier información que surja desde ese punto. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.